bienvenido a nuestro segmento Necio Rewind hoy lunes 18 que hablemos de la noticia más importante de la Ciudad del Paseo que pasó en la semana pasada Sábado 16 estuvimos en el Tropical Night Club con José Carlos que no habló sobre su ocasión que tengo que hacer y también estuvimos con Teodoro de los Reyes que hablamos sobre sus éxitos también en la tarde Paseo High School jugó contra Isai de Patterson aquí en la Ciudad del Paseo y perdió 7 a 6 también temprano en la mañana nos enteramos de la muerte de Luis Torres un joven de 16 años que fue abatido a balazos por otra ganga viene 15 la primera Dama del Paseo a Lola Blanco cumplió años felicidades jueves 14 estuvimos en la cena de gala de la familia Luciani en un Fon Racer aquí en la Ciudad del Paseo donde tuvieron varias personalidades como Roberto Clemente Jr. tuvo Carly Mason de Housewives New Jersey tuvo el ex gobernador Josefer tuvo O.J. Anderson un ex NFL jugador de fútbol americano que ganó dos Super Bowls con los Cardinales y con los Gigantes en 1993 miércoles 13 tuvimos en la cena de agradecimiento del desfile dominicano estatal donde recibimos un certificado por apoyar el desfile dominicano de Parkinson de New Jersey y ese mismo día nuestra amiga Viera y Solís residente de la Ciudad del Paseo cumplió años estas fueron las noticias más importantes de la Ciudad del Paseo en la semana pasada le habló Caramelo Rodríguez de NecioTV.com y sigan viendo nuestro programa Necio Rewind donde traemos las noticias más importantes de la Ciudad del Paseo y saída con la Ciudad del Paseo en la campaña Gabor ¡Gracias!